Yo me iría contigo hasta el infinito Conquería del cielo, el lucero más bonito Te lo entregaría despacito, junto con lo que te quiero Porque sueño cada noche con tu beso Yo me iría contigo hasta el infinito Conquería del cielo, el lucero más bonito Te lo entregaría despacito, junto con lo que te quiero Porque sueño cada noche con tu beso La mayoría de gente no lo entiende No saben que de todo yo soy capaz Y no se trata de ser un valiente Solo de amarte cada día mucho más Y la de la campanilla un día me dijo Que para mis viajes me iba a entregar La sonrisa de la cara más bonita Pero yo he visto Que para mis viajes me iba a entregar